¿Qué preocupa el ausentismo escolar en la provincia de Mendoza? Tanto ese desafío como también la deserción son puntos a los cuales está mirando la Dirección General de Escuelas que sin embargo dice tener algunos datos alentadores para lo que viene. Según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, Mendoza es la tercera provincia con más ausentismo escolar. Las cifras arrojan que el 47% de los estudiantes tiene más de 15 inasistencias y el 23% más de 20 al año. El relevamiento se hizo según datos reportados por los alumnos del último año de la secundaria en el operativo Aprender para el año 2022. Los motivos son diversos. El 62% expuso problemas asociados a la salud propia. El 38% no tenía ganas de ir a la escuela. El 29% llegó tarde a clases. El resto mencionó problemas de acceso por el clima o transporte. Finalmente siguen factores que afectan principalmente a los estudiantes más vulnerables. Problemas de salud de algún familiar, cuidado de familiares, ayudar en tareas del hogar, embarazo. Si bien los datos son alarmantes y preocupa la falta de motivación para ir a la escuela, la Dirección General de Escuelas viene trabajando en el acompañamiento escolar con resultados que califican como positivos. Nosotros el año pasado empezamos a implementar el SAT, que es un sistema de alerta temprana que se pudo hacer gracias a la gran base de datos que tiene el GEM. Y el SAT, que funciona con inteligencia artificial, nos predice a aquellos estudiantes que tienen altas probabilidades de abandono. Ese dato le llega a la escuela con nombre y apellido, curso y división. Y las escuelas hacen un gran trabajo para ver qué es lo que le está sucediendo a ese estudiante y actúan en consecuencia para retenerlo y para que siga aprendiendo. El año pasado, que fue el primer año que se implementó, se redujo un 40% la deserción escolar. Bueno, con los números del año pasado, de un universo de 75.000 estudiantes que tenemos en secundaria orientada, en el 2022 se nos fueron del sistema cerca de 1.000, el año pasado se nos fueron, nos llegaron a 600, o sea, se recuperaron 400 chicos. 14 minutos pasan de las 9 de la noche en todo el país. Hacemos una pausa, ya venimos. Gracias.